y es así entonces un punto que que tiene que aprender a entenderlo la población el primero punto importante en entender esto es que venezuela fue destruida democráticamente y voto a bordo no porque votaron por chávez no porque brindaron de democracia la imposición de la tiranía al creer en la estructura opositora son las dos cosas régimen socialista izquierda carnívora izquierda vegetariana en la oposición es la que hace posible que se haya vestido democracia esta desgracia y que democráticamente se haya entregado venezuela aquí no se han caído ninguna máscara en la gente que por fin se está quitando las vendas porque son dos décadas señores son dos décadas y luego le pusieron al compadre de chávez como primer contrincante al compadre de chávez después le pusieron una cosa tan absurda y ridícula como rosales después le pusieron a defender en el 2007 les inventaron todo un movimiento estudiantil para que creyeran que tenían que defender la constitución la chavista la constitución el país tiene que terminar de comprender que hay ese hilo conductor son socialistas y si yo quiero un mañana tengo que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene tiene que terminar de identificar eso que nos ha hecho tanto daño porque hay un punto que es fundamental para entender a los amantes de la cuarta república si aquello hubiese servido no llega a chávez claro punto fundamental si aquello hubiese tenido algún tipo de fortaleza institucional y hubiese sido una democracia real no toman por asalto a través del proceso constituyente que era ilegítimo la constitución de 61 contando todo el esquema de una constituyente originaria entonces lo primero que tiene que terminar de comprender el país es que nos trajeron aquí no que chávez nos puso aquí nos trajeron para que chávez hiciera esto y y y y y y y y